hoy día por ejemplo primero y ante todo es cuidar nuestro trabajo es importante cuidarlo porque debes tomarlo como digamos el algo que te da ese dinero o ese respaldo para poder tú emprender saliendo de tu horario de trabajo en las horas que tenemos libres se puede emprender no se puede generar ideas se puede investigar se puede buscar qué nicho puede ser o qué producto servicio a qué producto servicio podemos apuntar segundo punto es organizar nuestro tiempo justamente lo que menciona hace un momento es es tener ese tiempo fuera del trabajo bien utilizado porque si queremos emprender el tema no es de un día a otro tenemos que empezar por entender qué es lo que nosotros queremos antes de emprender porque vamos a buscar tiempo energía esfuerzo dinero no recursos que tiene que valer la pena por eso es importante que consideremos al trabajo y al tiempo el cuidado del trabajo nuestro tiempo por otro lado es importante asesorarnos primero si yo quiero aprender la idea de que sea algo que nos guste algo que nos interese algo que nos llame la atención y que realmente queramos apostar por ello entonces es importante asesorarnos también para ver el tema de rentabilidad del negocio también porque a veces nos podemos emocionar o ilusionar mucho con un producto o un servicio que nos llama mucho la atención sin embargo quizás este negocio no es tan rentable y no me va a dar la suficiente liquidez o va a tomar mucho tiempo que siguen aspectos que necesitamos que alguien nos pueda orientar de pronto por otro lado también es importante que puedas rodearte de personas que estamos viendo recientemente no mucho más todavía entonces puedes involucrarte con estas personas y generar ideas en conjunto de hecho puede hasta delegarse no porque tampoco es es muy útil o muy funcional de que hagamos todo los emprendedores por otro lado es importante también tener las metas claras qué es lo que quiero lograr a dónde estoy apuntando y luego viene el tema de las acciones tomar acción tener un plan de acción tener fechas porque muchas veces los emprendedores podemos estar muy ilusionados con la idea pero no estamos colocando fechas y lo empezamos a postergar y a postergar y no tenemos nada concreto al igual que un entre emprendedor al igual que un emprendedor en realidad los dos asumen riesgos en realidad los dos tienen olfato para ver oportunidades perseverancia y muchas cualidades las tienen muy muy parecidas por no decir iguales sin embargo el emprendedor muchas veces tiene que hacerlo afuera con ideas suyas propias y con recursos suyos y propios muchas veces el entre emprendedor lo puede hacer dentro de la empresa y lo mencioné hace un momento eso se ve así un modelo adoptado por diferentes empresas de hecho google industry lo adoptaron y le fue muy bien esto qué significa cuando hablamos entre emprendimiento que la empresa va a respaldar la idea va a recepcionar la idea de este talento emprendedor luego va a patrocinarla y también va a finalmente este emprendedor o sea intraemprendedor que tuvo la idea y que trabajo respaldado por la empresa no sería mala idea pues sugerirle o preguntar o identificar este tipo de modelos dentro de las empresas que en las que están trabajando